¿Qué es la FEDERACIÓN PURAS? Alberti, las bases. La simple federación, la federación pura, es decir, la confederación, no es menos irrealizable, no es menos imposible en la República Argentina que la unidad pura ensayada en 1826. Una simple federación no es otra cosa que una alianza, una liga eventual de poderes iguales e independientes absolutamente. Pero toda alianza es revocable por una de las partes contratantes, pues no hay alianzas perpetuas e indisolubles. Si tal sistema fuese aplicable a las provincias interiores de la República Argentina, sería forzoso reconocer en cualquiera de ellas el derecho de revocar la Liga Federal por su parte, de separarse de ella y de anexarse a cualquiera de las otras repúblicas de la América del Sur, a Bolivia, a Chile, a Montevideo, por ejemplo. Sin embargo, no habría argentino, por federal que fuera, que no calificase ese derecho de herejía política o crimen de esa nación. La Federación de los Estados Unidos de Norteamérica no es una simple federación, sino una federación compuesta, una federación unitaria y centralista, digámoslos así. Y por eso precisamente subsiste hasta la fecha y ha podido hacer la dicha de aquel país. Se sabe que ella fue precedida de una confederación o federación pura y simple que en ocho años puso a esos estados al borde de su ruina. Por su parte, los federales argentinos de 1826 comprendieron mal el sistema que querían aplicar a su país. Ellos confundían la confederación de los Estados Unidos del 9 de julio de 1778 con la Constitución de los Estados Unidos de América, promulgada por Washington el 17 de febrero de 1787. Entre esos dos sistemas, sin embargo, hay esta diferencia, que el primero arruinó a los Estados Unidos en ocho años y el otro los restituyó a la vida y los condujo a la opulencia de que hoy disfrutan.